Con el llamado, ahora que nos dan la oportunidad a nosotros acá, vamos a aprovecharlo al máximo y ir a dar todavía a la selección. ¿Te lo esperabas ese llamado? Sinceramente, él tenía irregularidad acá en el equipo, me toma por sorpresa, pero contento y ahora a trabajar para seguir en esos convocatorios. Si se quiere es una de las sorpresas de usted de la convocatoria, ahora de mostrar que no es tal sorpresa, ¿no? No, no, uno acá cuando tiene irregularidad en el equipo, muchas veces se llama a la selección y vieron que igual David, David, Dios también ha hecho un buen trabajo. Acá todos hemos hecho un buen trabajo y gracias a ellos es que a nosotros nos llamaron a la selección. ¿Cómo ganarse un lugar ahora, Jordan, y quedarse en ese grupo? Dándolo todo en cada entrenamiento y ahora en los partidos amistosos que tenemos y afrontarlos con las cualidades que tenemos. ¿Ya habías tenido algún llamado alguna vez, Jordan, a la selección mayor? Sí, la primera vez que me convocaron fue contra Canadá allá, que me llamó el trofe Pinto. ¿Y Jordan?